En el pasado mes de junio adobe premiere se ha actualizado a una nueva versión concretamente la 2015.3 en esta actualización aparte de traernos un nuevo panel para la corrección de color nuevos controles para previsualizar los archivos que grabamos en 360 grados que ahora están de moda nos trae la posibilidad de trabajar con archivos proxy que yo personalmente llevaba mucho tiempo esperando que adobe lo incluyera en premiere en este momento del vídeo sé que muchos de vosotros estaréis preguntando qué es un archivo proxy grabar en 4k aumentar los frames por segundo nuestras grabaciones usar cámaras que utilizan code de compresión muy bajo todo esto hace que se generen archivos muy pesados y que a nuestros equipos actuales le cueste cada vez más moverlo siendo muy habitual cada vez que editamos estos archivos tener saltos en la reproducción y largas espera cada vez que aplicamos un efecto al vídeo pues bien la utilización de los archivos proxy no soluciona todos estos problemas en definitiva qué es lo que hace adobe premiere en esta versión nos da la posibilidad de crear cuando importamos nuestros archivos una copia de estos con menor resolución y menor peso a los cuales llama archivos proxy durante todo el tiempo que estemos editando adobe premiere internamente va a utilizar estos archivos por lo que la edición va a ser más fluida más rápida y sin corte en la reproducción cuando hemos terminado completamente la edición antes de exportar nuestros resultados pulsando un botón adobe premiere aplica todas las correcciones que hemos hecho a los archivos proxy a los archivos originales y deja de utilizar los archivos proxy como veis es una buena incorporación al programa y adobe lo tenía que haber realizado muchísimo antes en el premiere programas como el final car pro utilizan los archivos proxy desde hace ya bastante tiempo hoy veremos cómo configurar adobe premiere para que trabaje con archivos proxy estás preparado vamos a abrir esta nueva versión de premiere y lo primero que nos va a llamar la atención es que el diseño de la pantalla de inicio ha cambiado no deja de ser la misma que teníamos antes pero con un nuevo diseño que gustarán más o menos dependiendo de los gustos de cada uno vamos a darle a nuevo proyecto y se nos abre una ventana que aparentemente no ha cambiado nada con respecto a la versión anterior pero si nos fijamos incluye una pestaña que antes no tenía y que se llama ajustes de ingesta si no cambiamos nada en esta pestaña adobe premiere se comportará igual que en las versiones anteriores vamos a ver ahora qué mejora nos ofrece esta nueva versión y para ello vamos a aplicar en la pestaña ajustes de ingesta como veis no podemos modificar nada hasta que no activemos el cuadro de ingestar una vez activo tenemos cuatro opciones a nuestra disposición la primera es copiar con esta opción copiamos los archivos que importemos a una carpeta que seleccionaremos en destino principal por defecto los copia en la carpeta del proyecto pero podemos modificarlo eligiendo uno de estos destinos o eligiendo la ubicación que queramos nosotros para qué sirve esta opción ésta se utiliza normalmente cuando transferimos imágenes o vídeos de un móvil directamente a premiere con esta opción marcada nos aseguramos que los archivos quedan guardados y exportados del móvil a la carpeta del proyecto o a la que hayamos elegido aquí abajo premiere nos indica un pequeño resumen de lo que hace con la opción elegida en este caso copia los clíes mi disco duro la opción de transcodificar nos permite cambiar los vídeos que importamos a otro formato en una nueva ubicación en ajustes preestablecidos seleccionamos el code que más nos interese y en destino la ubicación donde queramos que se archiven en nuestro disco duro una vez codificados al nuevo formato esto se usa cuando tenemos cámaras que graban en formato raro y de esta forma a la misma vez que los importamos se convierten en archivos más fáciles de editar la tercera opción es la de crear proxy aquí podemos cambiar el ajuste preestablecido una recomendación hay que tener en cuenta la relación de aspecto de nuestro vídeo porque si no nos aparecerán las molestas bandas negras a los lados del vídeo si vuestros archivos son de 1080p o de 4k os aconsejo que elijáis de entre todas estas opciones la configuración 1280 x 720 y de entre estas tres la que más os guste el destino del proxy también lo podemos modificar como vimos en las anteriores opciones y por último la opción que engloba la de copiar y crear proxy premiere nos creará en una misma ubicación el archivo original y a su lado el archivo proxy vamos a empezar con un ejemplo y para ello vamos a seleccionar que nos cree proxy en ajuste preestablecido voy a elegir 1280 x 720 go pro cine form porque los archivos originales los grabé en 4k usando una gopro y este ajuste le vendría mejor fijaros la diferencia mis archivos originales tienen una resolución de 3840 x 2160 y premiere va a crear un archivo con una resolución mucho menor 1280 x 720 que será la que usa internamente mientras dure la edición después le damos a aceptar y se nos abre el programa vamos a importar los archivos a nuestro proyecto y para ello vamos como siempre archivo importar o simplemente clicando con el botón derecho del ratón en el centro del panel proyecto dándole a importar seleccionamos los archivos y pulsamos importar a partir de aquí podemos seguir con nuestra edición porque la creación de los archivos proxy no va a interferir en ellas seleccionamos un archivo lo arrastramos a la línea de tiempo y creamos nuestra secuencia adobe premiere desde el primer momento que importamos los archivos está creando ya los pros en segundo plano para ver el proceso es tan fácil como ir a ventana seleccionar progreso y se nos abre la nueva pestaña de progreso donde podéis ver cómo se están creando los pros y cada vez que añadamos nuevos clics al proyecto automáticamente se va a crear su proxy porque así lo tenemos configurado desde el principio en realidad lo que está sucediendo es que adobe premiere utiliza en segundo plano adobe media encoder para crear dichas conversiones también ocurrirá que en la carpeta de nuestro proyecto si así lo habéis elegido comenzarán a aparecer los archivos nuevos que se llamarán igual que el archivo original pero con la terminación de proxy para que no sea más fácil su identificación ahora bien qué ocurre si empezamos un proyecto y no configuramos la creación de proxy desde el principio y cuando estamos editando nos damos cuenta que nos vendría muy bien su utilización sería tan fácil como seleccionar en el panel proyecto los vídeos hacer clic con el botón derecho del ratón y buscar proxy seleccionando crear proxy nos saldrá la ventana de crear proxy elegimos el formato el ajuste y le damos a aceptar creándose los archivos inmediatamente ya tenemos los procesos creados pero ahora bien los archivos que tenemos en la línea de tiempo son los originales como hacemos para que premiere lo sustituya por los archivos proxy que ha creado pues bien fijaron este icono en la barra de botones si por cualquier caso no lo tuvieseis visible colocarlo en la barra es tan fácil como clicar en el símbolo más buscarlo entre todos los iconos arrastrarlo a la barra y pulsar aceptar una vez ya visible cambiar de archivos originales a proxy es tan fácil como clicar en él cuando quede marcado en azul estaremos usando los archivos proxy y cuando esté en gris los archivos originales esto afecta a todos los vídeos que estén en la línea de tiempo fijaros ahora lo bueno que es trabajar de esta forma vamos a reproducir el archivo que está grabado en resolución 4k y usando la resolución completa de la vista previa como veis el vídeo se reproduce con muchos saltos porque a este equipo le cuesta mucho mover este tipo de archivos cuando le pedimos la máxima resolución vamos a decirle a premiere que utilice los archivos proxy y veréis el cambio tenemos una reproducción muy fluida y sin ningún tipo de salto de esta forma podemos seguir con nuestra edición y cuando terminemos antes de exportar el resultado final acordarnos de volver a clicar en el botón de conmutar proxy dejándolo desactivo obviamente no hace falta deciros que si vuestro equipo es capaz de mover los archivos que editáis sin problemas de salto y fluidez todo esto no sería necesario realizarlo muchas veces el problema de los saltos se soluciona simplemente bajando la resolución de la reproducción pudiéndose pasar de completa a diferentes calidades de más a menos y recordar que esta selección no influye para nada en la calidad final de nuestro vídeo bueno pues espero que este vídeo haya sido de ayuda sobre todo a los que estabais pensando en comprar un equipo nuevo puede que éste sea una solución para alargar la vida del que tenéis un poquito más como siempre agradezco todos vuestros comentarios vuestros likes y como no la suscripción al canal que va creciendo gracias a todos vosotros por cierto pato muy bueno nos vemos en el próximo vídeo y